...comunidades trans, les solicitaría, se pudiera detener el tiempo para pedirle un minuto de silencio en memoria de quien hoy lleva el nombre de esta ley, que es la ley Agnes, que fue asesinada brutalmente hace más de ocho años, y en nombre de todas las compañeras, compañeros trans que han sido asesinados a costa de los crímenes de hoy. Con mucho gusto, diputada, y en vísperas del inicio del debate de este punto cuatro de orden del día y la denominada ley Agnes, les pido diputados y diputados que puedan ponerse de pie y rendir un minuto de silencio en homenaje a Agnes Torres, quien fue asesinada brutalmente hace más de ocho años. Adelante, diputadas y diputados, un minuto de silencio, por favor, para que lo puedan poner en el reloj. Gracias.